La Guardia Civil, en el marco de la operación Caracal, ha procedido a la detención de dos personas por estar relacionadas con la muerte de un lince ibérico hallado en una finca de Don Benito. El ejemplar fue descubierto parcialmente enterrado en avanzado estado de descomposición, en uno de los dispositivos desplegados por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, para la búsqueda de dos linces ibéricos desaparecidos desde el pasado mes de enero en el paraje Sierra de la Hortiga de Don Benito, Badajoz. Fruto de este dispositivo, un perro del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, experto en la búsqueda de cadáveres, localizó al animal. Posteriormente, el lince fue embolsado y precintado para su envío al laboratorio para la realización de su correspondiente necropsia, al objeto de poder determinar la causa de la muerte. A raíz de los datos obtenidos en la necropsia, que reflejó muerte por traumatismo por disparo, los agentes pudieron avanzar en su investigación hasta localizar a la persona que cazó al lince, así como a la persona que lo enterró. El lince ibérico es el felino más amenazado del mundo. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y está catalogado en peligro de extinción por diversa normativa de aplicación internacional, europea, nacional y autonómica.